Isaías, capítulo 61 y versículo 3, registra las siguientes palabras. Serán llamados árboles de justicia. La vida está envuelta en vivencias, recuerdos y experiencias muy bonitas en ocasiones, pero también desagradables. Mirar hacia atrás y abrir las ventanas del recuerdo generalmente nos hace comprender la necesidad de cambiar muchos rincones del corazón. Cuando iniciamos procesos de cambio tomados de la mano de Dios y dedicando tiempo responsable a la oración, germina entonces en nuestro interior la buena semilla que Dios plantó en nosotros cuando fuimos engendrados. Por adultos que seamos, por mucho tiempo que llevemos observando la historia, por muchas canas que tengamos o por mucho mundo que hayamos recorrido, solo comenzamos a vivir cuando nuestro corazón lata conforme al corazón de Dios. Toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no puede dar vida al objeto más diminuto de la naturaleza. Solamente por la vida que Dios mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo, es solo mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Si no nacemos de nuevo, no podemos ser hechos participantes de la vida que Cristo nos vino a dar. Lo que sucede con la vida, sucede con el crecimiento. Dios es el que hace florecer y fructificar las flores. Su poder es el que hace que se desarrolle la semilla. Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. Así lo describía Jesús en Marcos capítulo 4 y versículo 28. Jesús dijo, considerad los lirios como crecen. Las plantas y las flores no crecen por su propio cuidado o por su esfuerzo, sino que reciben lo que Dios les proporciona para que vivan y favorecer su vida. Crecemos al recibir de la atmósfera circundante aquello que sostiene nuestra vida. El aire, el sol y el alimento. Lo que estos dones de la naturaleza son para las plantas y los animales, lo es Cristo para los que confían en él. Es luz eterna, escudo y sol, el rocío de la mañana. Es el agua viva, el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Todos los que deciden respirar la atmósfera vivificante que Dios ha provisto para nosotros con su gracia, viven y crecen hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.